Veduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Jairo Bobadilla Carvajal Ismeltra Vargas Camacho Oliverto Tintinago Vargas Fortunato Noscue Palma María Rubiela Perdomo Narváez ¿Dónde nos encontramos el día de hoy? Bueno, en el día de hoy nos encontramos en el Hotel Tequendama, en Bogotá. Estamos a la espera aquí de que suban los cuatro compañeros más del departamento de Huila porque estamos los diez de nuestra presidenta Doris Mireya para participar de este proceso de las elecciones de la Confederación Nacional de Acción Comunal. De acuerdo, antes de hablar un poco de esta fiesta electoral de cuarto nivel sí quiero que me cuenten un poco sobre el departamento ¿Cuántas juntas? ¿Cuántas asojuntas? ¿Cómo es esa dinámica territorial comunal? Bueno, el departamento de Huila ha trabajado en la construcción de la política pública de acción comunal y el diagnóstico nos arroja que tenemos dos mil quinientas noventa y cuatro juntas de acción comunal en el departamento agregados en sesenta y una asociación de juntas comunales lo que representa, digamos, en todo el territorio cien mil novecientos cincuenta y cuatro afiliados. Y, como más de las estadísticas, al milímetro. Y se retira uno, ya le avisa al presidente, se retiró. Bueno, eso es lo que hemos diagnosticado en la política pública que es un proceso que está en revisión ya con nuestra nueva presidenta los nuevos dignatarios que han llegado pues estaremos revisando esos temas también estadísticos. La importancia de tener esas cifras claras del momento porque a veces le he preguntado a los compañeros y a veces no tienen las cifras claras, por supuesto en el sentido de poder soportar esos planes, programas, proyectos particulares con la institucionalidad de las estadísticas, de tener esa información. Sí, es muy importante las estadísticas porque nos permite definir acciones de acuerdo a los perfiles que arrojan los diagnósticos. Por ejemplo, en Vila tenemos diagnosticado que el tres por ciento de los jóvenes comunales participan de las directivas de las organizaciones comunales. Es decir, hay todo un trabajo para hacer con los jóvenes, con la mujer. Por eso hemos tomado la decisión de que sea una mujer la que por primera vez en la historia de la acción comunal del Vila lidere la federación comunal. De acuerdo. Retos, fortaleza de habilidades en el departamento comunal. Retos. Bueno, primero seguir trabajando por el fortalecimiento de las organizaciones comunales, en la construcción de los planes de desarrollo comunal, en la implementación de la política pública de acción comunal en unas agendas que debemos concertar con la gobernación del Vila y con los alcaldes para esa implementación que ya ha sido creada. Entonces, pues, hay todo un trabajo. Y, desde luego, que estamos preparándonos para participar en los procesos de las construcciones de los planes de desarrollo las juntas de acción comunal, articulado con los planes de desarrollo de los alcaldes, de los gobernadores y ahora con el plan de desarrollo del gobierno nacional que crea unas expectativas de trabajar con las juntas de acción comunal en el país. ¿Debilidades, fortalezas? Debilidades. La seguridad de la vida de los comunales es para hacer el trabajo por sus comunidades. Esa es una debilidad muy grande y por eso estamos exigiendo la necesidad de que se cree una mesa nacional para hablar de los temas de garantías de seguridad de los comunales. ¿Y fortalezas? Fortalezas. El empuje de muchas mujeres, como podemos ver acá, comunales que están llegando a nuestras organizaciones en el departamento del Huila. Muchos profesionales que se han preparado en administración pública y en varias carreras para aportarle a la Federación Comunal del Huila. Y todo un trabajo que se viene articulando para implementar política pública de acción comunal en el departamento. De acuerdo, Oliverto. Primero que todo, felicitarlo a usted y a todo su equipo de trabajo. A pesar de ser una persona de baja estatura, es de un gran corazón y es un trabajador incansable. Por las redes sociales, siempre resaltando el trabajo de su departamento, generando gestiones, a pesar de las adversidades, los retos siempre por encima su departamento. Sí nos gustaría que nos comentara, ahorita vienen, hablábamos del Plan de Desarrollo Comunal, he hablado con varios federados y me han comentado que han logrado hablar con los candidatos a postularse para las próximas elecciones regionales, gobernadores, alcaldes, etcétera, etcétera. Y han logrado entregar esa política o ese Plan de Desarrollo Comunal para ser vinculante en esa propuesta, ese Plan de Desarrollo. Desde el departamento del Huila, ¿cómo han trabajado esa gestión? ¿Sí ha sido posible? Por supuesto, articulando con la política pública del departamento. Bueno, no ha sido fácil, porque los gobernantes, hasta en los diagnósticos y hasta el apoyo para la construcción de las políticas y de los programas, bienvenido. Pero a la hora de concertar los recursos, la parte de la inversión en las acciones que se definen, hay dificultades. O sea, digamos, todo lo escrito puede, pero ya los recursos se quedan cortos. Y nos hemos obligado a hacer acciones de derechos de petición, la tutela y buscar las asesorías para seguir presionando. Sin embargo, en el Huila hemos logrado avanzar, pero no ha sido fácil. Y bueno, valoramos los espacios que se ha abierto a la acción comunal para participar de la construcción del Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional. Nosotros hemos presentado unas propuestas en las fechas que se definieron y vamos a buscar que eso se respete dentro de esos diálogos que deben haber en el Congreso de la República y que está en proceso. Una de las debilidades de esos territorios es que, digamos, el gobierno de Gustavo Pietro, el gobierno del cambio, dice, listo, yo les abro las puertas, bienvenidos. Trabajen conmigo, Caminos para la Paz, 23.000 juntas de acción comunal se inscribieron y otro tipo de iniciativas y acompañamientos. Sin embargo, lo que sucede en el alto gobierno a veces no sucede en el gobierno departamental o municipal. ¿Cómo hacer para que todos hablemos el mismo idioma comunal, para que todos entendamos que acción comunal debe ser vinculante en nuestros territorios? Bueno, esa es una tarea dura y un gran compromiso que debe asumir el gobierno nacional de coordinar, articular con los gobiernos departamentales y gobiernos municipales, con los nuevos alcaldes y gobernadores y diputados y concejales y ediles que serán electos para la construcción de esos planes de desarrollo y que esos planes de desarrollo vayan articulados y recojan precisamente las inquietudes que tiene el gobierno nacional y que tenemos los comunales para que sean tenidas en cuenta. De acuerdo. Venimos aquí a este espacio donde la máxima autoridad del cuarto nivel va a tomar su decisión y va a determinar los destinos de los últimos cuatro años. Primero quería preguntar sobre el tema de se cambiaron las reglas de juego. Antes eran antes y ahora después de las elecciones regionales y antes eran después, ¿no? ¿Cómo ese cambio positivo, negativo sobre esa elección de cuarto nivel si tiene impacto a medir y largo plazo o por el contrario como que no debió haberse generado ese cambio? ¿Qué opinas sobre el tema? Bueno, nosotros vemos que es una oportunidad que se genera de que estas elecciones se hagan antes de elegir alcaldes, gobernadores, diputados, porque nos permite nosotros seguir construyendo nuestros planes de desarrollo comunal y generar esos foros, esos espacios, esos debates para que sean incorporados nuestros planes de desarrollo en los programas de gobierno y en esos programas o próximos planes de desarrollo de los nuevos electos, llámese gobernadores o alcaldes. De acuerdo, aquí en esta fiesta electoral, ¿qué expectativas traen y qué se quieren llevar para el departamento de Huila? Bueno, primero, que gane la democracia. Lo más importante es que haya la participación tanto de los jóvenes, de las mujeres, de la experiencia y que este sea un escenario importante de la participación democrática y que los delegados, delegadas, a conciencia, de acuerdo al trabajo reconocido en cada uno de los días, elijan, digamos, dentro de las opciones de postulados. Nosotros, en el caso del departamento de Huila, hemos tomado la decisión de apoyar a Guillermo Cardona Moreno. De acuerdo. ¿Y ustedes qué se quieren llevar en el botín para su federación en la plancha de Guillermo? ¿Qué cargos? Bueno, lo que hemos venido dialogando, nosotros estábamos aspirando a la presidencia, a la confederación, era un diálogo que había en el departamento de Huila, pero en diálogos del departamento con otros sectores... ¿Le tocó ser esa presidencia? ...a la conclusión de que hiciéramos unas conversaciones... No es fácil, ¿no? Porque hay intereses muy complejos, ¿no? Pues se está mirando la posibilidad de que la confederación en Huila pueda tener la secretaría general. O sea, usted va como secretario, eso es el candidato. ¿Y alguna secretaría ejecutiva, delegados, fiscal? Por ahora estamos mirando lo de la secretaría general. De acuerdo. ¿Retos para la acción comunal en el departamento de Huila? ¿Retos? Bueno, ya había planteado varios, ¿no? Sí. Pero un gran reto es trabajar por la seguridad, por la seguridad de nuestros líderes. Eso es fundamental, porque hoy están empezando a llegar las amenazas a los territorios y eso genera zozobra, genera temor y genera el hecho de que algunos de nuestros líderes quieran renunciar a las organizaciones comunales. El segundo reto es avanzar en la construcción de los planes de desarrollo de las juntas y de acción comunal, de las asociaciones, de la misma federación, articulado por los planes de desarrollo de los gobiernos de turno, por los que llegan. De acuerdo. Para finalizar, en el país somos el gremio social más grande del país, 8 millones de afiliados, 65 mil organismos de acción comunal, 39 federaciones, 1.450 o juntas, más de 63 mil juntas de acción comunal. Quiero que nos envíen un mensaje desde el departamento comunal del Huila a todos los afiliados comunales del país, por supuesto, para seguir trabajando mancomunadamente en estas fiestas electorales por el interés general. Primero, felicitar a la Aveduría Nacional Penacón, a su equipo, a ustedes, por todo este cubrimiento y que todas las regiones, a través de su medio, podamos comunicarnos, felicitarlos y agradecerles. Segundo, desde el Huila, decirles que ahora en junio se peguen la rodadita y a disfrutar de nuestras fiestas sanpedrinas. ¿Los invitan? Claro que los estamos invitando. Entonces, pégese la rodadita porque vamos a entrar en la época de San Pedro, San Juan. Aquí tenemos nuestro coordinador de la desfile de las chivas. Entonces, que él sea quien haga la invitación y el mensaje para todos los comunales. Ya viene, ya viene, ya viene la fiesta de San Pedro. Usted que me está escuchando allá por la televisión pequeñita, chiquitica, oye, están invitados y todos los periodistas como usted que está allá detrás de cámara. Oye, nos vemos desde el 16 de junio al 3 de julio en el 62 año de la versión de San Pedro del Huila. Oye. Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal con el apoyo de Colette y con la amable invitación a las fiestas de San Pedro, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compártenos sus videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.